Me marcharé a llegar la mañana Y dejaré mi silencio en tu cama Procuraré que nadie me vea salir de tu casa Soy para ti tan solo un deseo Tan infeliz que a veces me creo Es algo más lo que estás haciendo por mí Con tus besos Si no me quieres ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me dejas cada mañana? Tal vez serás que soy uno más de tus amantes Si no me quieres ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me dejas cada mañana? Tal vez serás que soy uno más de tus amantes Esperaré quizá una semana Para volver de nuevo a tu casa Me llamarás después de las doce Y tal vez ni te acuerdes de mí Intentaré poder olvidarte Pero no sé si puedo dejarte ¿Por qué mi amor se quedó en tus ojos Cuando me miraste? Si no me quieres ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me dejas cada mañana? Tal vez serás que soy uno más de tus amantes Si no me quieres ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me dejas cada mañana? Tal vez serás que soy uno más de tus amantes Si no me quieres ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me dejas cada mañana? Tal vez serás que soy uno más de tus amantes